Tenía una vida bastante cómoda, bastante solvente, económicamente muchísimo mejor de lo que se gana en el Congreso. Y a veces tú dices, pues es momento de hacer otras cosas, representar a tu país de otra manera. No me arrepiento. Y si esto, como mucha gente dice, a ver si gratis lo van a hacer, gratis lo haría, señores. Mi motivación no es económica. Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados, su colegio y su universidad desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para mí, para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza.